La revelación de lo escondido. La exposición se propone como un homenaje al periodista y escritor Rodolfo Walsh. A 40 años de su desaparición, la obra, la actividad periodística y su inteligencia conforman los ejes centrales de esta muestra. En el conjunto de los materiales que componen la exposición, se revelan los diversos perfiles que han marcado su actividad cultural. Silvina y Lito presentan Archivo Jobim. Los artistas rosarinos han seleccionado un manojo de temas de Tom para recrearlos dentro de sus personales estilos, pero respetando al máximo lo escrito por el maestro. Algo así como una posa nova a la rosarina. El futuro de los hipopótamos. Danza al Borde, el ciclo de danza contemporánea, reanuda este año su programación con el futuro de los hipopótamos, un espectáculo creado e interpretado por Grupo CRAP. El mismo tendrá la presencia de bailarines invitados del Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. El Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. Hola, hola. El Taller de Danza Contemporánea del Teatro San Martín. Gracias.